El Fogaba Estamos hablando aquí en Política, Producción y Trabajo con Oswaldo Real, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, presidente del Fogaba también, que es un fondo de garantías de Buenos Aires, que sirve para apoyar el desarrollo precisamente de la actividad productiva de las industrias. Sí, el Fogaba es un gran instrumento que tiene la Provincia de Buenos Aires, tiene el país, hoy se está llevando a otras provincias, es acercar a la pequeña y mediana empresa el crédito, porque generalmente los bancos, por las normas de Basilea, que tiene que cumplir el Banco Central, a veces una pequeña y mediana no accede, porque no cumple con todos los requisitos. Ahí es donde funciona el fondo de garantías, le da la garantía y el pequeño y mediano empresario accede a ese crédito. ¿Los trabajadores perciben la eficiencia de este tipo de herramientas financieras que aporta el Estado de la Provincia de Buenos Aires? Sí, sí, nosotros hemos tenido la posibilidad en muchos casos del acercamiento al crédito, como a nivel nacional con el crédito bicentenario, en el cual hubo un cambio tecnológico más que importante. Es decir, se preservan, se recuperan fuentes de trabajo con estos créditos. Ninguna duda, eso como decíamos, esto no tiene tanta publicidad, ni tiene tantos minutos de televisión como tienen los que todavía añoran los 90, que salen todos los días y son candidatos. Pero no hay ninguna duda que eso es un cambio fundamental en la competitividad. Y siempre la competitividad también tenemos que ser realistas de que necesitamos, como hoy, un gobierno que esté fuerte en la administración del comercio. Es decir, si vamos a ser realistas, muchas de las manufacturas no estamos en condiciones de competir con Oriente, ¿no? Tenemos problemas de escala, tenemos un problema que tienen un problema de trabajo esclavo y todas esas cosas que, como siempre decimos, la OMS quiere libre comercio, pero no importa cómo. Y la OIT, muchas veces, por más que reniegan los amigos míos, la OIT está más preocupada por la libertad sindical de Argentina que la esclavitud de Bangladesh, Marruecos, Camboya, Vietnam. Pero entonces es un tema que tenemos que ir mirándolo, pero ninguna duda de que, por ejemplo, en estos últimos tiempos, con la ayuda de la provincia y todo eso, una empresa que fue líder textil en el Partido de la Plata, la adquirió jóvenes empresarios argentinos de que se está comenzando a trabajar. Y en esta época que hay en día que se compre una quiebre, una fábrica, bueno, todo eso se ha hecho posible. Por supuesto, como siempre decimos también, ahí de parte industrial tuvieron un lapso de tiempo a donde tuvieron credibilidad, pudimos fortalecer el mercado interno, toda la producción que hacía, todo el mundo trabajó para conseguir productos con valor agregado, sustituir importaciones que todavía tenemos que sustituir muchas cosas. De todas formas, la Presidenta reunió en distintas mesas, tanto a la CGT, en este caso a la CGT oficial, también a los industriales, hace poquitos días. ¿Ustedes creen que la Presidenta realmente está encontrando los instrumentos como para satisfacer a las dos partes y que el trabajo sea, en todo caso, de ocupación plena como lo que estamos añorando todos los argentinos? Es el modelo, el modelo nos lleva justamente a eso, es a tener una industria dinámica con valor agregado, con pleno empleo, donde podamos tener un mercado interno fuerte, insertarnos en el mundo, administrar el comercio, como decía recién Jorge, o sea, todos los países del mundo administran el comercio. Pero el modelo se puede sostener con inflación y con ciertas variables que en este momento no son las que el gobierno esperaría. Yo estoy convencido que sí, hay que cambiar las expectativas, hay que tratar de verlo desde lo positivo y tratar de ver que la Argentina no está en una situación bancarrota. La Argentina está en pleno funcionamiento, las industrias están abiertas, están funcionando, estamos cada vez más pymes portando al exterior. Creo que, bueno, todos tenemos que... Si acá todos empujamos para el mismo lugar, seguro que vamos a encontrar resultados positivos. Cuando empezamos a empujar para lugares distintos, es donde se distorsiona y las expectativas cambian. Yo espero que todos tomemos conciencia y realmente defendamos lo que nos costó mucho conseguir. Porque muchos que hoy están en alguna crítica o del otro lado, como se puede decir, son los que lucharon para este modelo. Ustedes que conocen la economía desde el trabajo, desde la industria, y aprovechando este último minuto de programa, la semana pasada Kicillof, el Ministro de Economía, les dijo a los empresarios de la CGE que el segundo semestre tenía un pronóstico muy positivo. ¿Ustedes preven la posibilidad de que el segundo semestre sea económicamente mejor que lo que estamos viviendo en estos meses, en este primer trimestre del año? Yo espero que sí. Le preguntaba al Secretario General hace un poquito cómo andaba su sector, y que es un sector sensible, y bueno, me daba también esa posibilidad, ¿no? Claro, por supuesto. Nosotros, principalmente, que a veces en algunos análisis que podemos hacer los laburantes, lo toman como expresión de deseo y no en un análisis profundo, macroeconómico, como dicen algunos. Nosotros, por supuesto, creemos y somos conscientes de que con un esfuerzo de todos, como dice bien, tendríamos un semestre superior. Generalmente en esto tenemos que ver las bases de dónde lo tomamos. ¿Semestre superior respecto a qué? Con el asunto de aumento de precios tenemos un enero. No, no, no. Los aumentos de precios fue hecho por los grandes poderes, antes de las primarias, acentuado en las elecciones generales y para las fiestas. Es un golpe directamente institucional. Estamos ya en el cierre. Les pregunto, por sí o por no, ¿en Argentina se debe discutir la tasa de ganancia de los empresarios en la economía? Ninguna duda. Yo creo que hoy se está estudiando la cadena de valor, creo que eso lo están viendo el jefe de gabinete, y bueno, creo que están los costos abiertos, no hay ningún tipo de problema. Muchísimas gracias, Oswaldo Real, muchísimas gracias, Jorge Loaiz. Y con usted nos encontramos aquí en Canal Metro para hablar, como siempre, de política, producción y trabajo. ¡Gracias!